En esta oportunidad tuvimos dos trabajos, uno de paisajes y otro de rostros de vecinos míos de Nueva Atlantis. Con los rostros traté de definir la diferencia entre la mujer y el hombre, diferencias y también similitudes que cada uno podía notar, también cómo iban sus rostros, sus orejas, los ojos, la mirada, la forma de estar, era más para que el que lo vea piense lo que quiera pensar. Y los paisajes jugaban más con las luces, los edificios, atrás de los médanos, la vegetación, los colores y fue bastante bien. Yo me sentí muy bien, para mí es muy importante porque es un lugar muy intelectual, muy artístico para mí en mi parte. Me parece muy lindo compartir una experiencia muy hermosa y para mí estos talleres son una parte de expresión muy importante, más que todo para nuestro colegio. Va a estar expuesta todo el resto de la semana y puede venir a verlo gratuitamente todo el mundo.